Los porotos mágicos. Cierto día, en la clase de biología, la profesora explica la magia de las semillas, que se lleva a cabo dadas ciertas condiciones de humedad, luz y temperatura. Como soy muy curiosa, decidí experimentar. Tomé algunas semillas de poroto negro de la despensa de mi casa y con un frasco, un poco de algodón y agua creé un germinador. Se pasó un día, dos, tres y nada sucedía. Las semillas descansaban sobre su armadita de algodón, pero en la mañana del quinto día algo había sucedido. Del interior de una semillita surgió un brote, como un pequeño bracito. La magia comenzaba. Aquellas semillas estaban dando origen a un ser vivo, una plantita que día a día se desarrollaba rompiendo envolturas y luchando por ocupar su lugar en el mundo. Luego de transcurridos algunos días, llegó el momento de pasarlos a la tierra, en una macetita, en donde encontrarían sus sustancias necesarias para crecer fuertes. Y así fue. Pero llegó la primavera y mi plantita me sorprendió con hermosas flores. Me sentí tan feliz. La magia había culminado, pensé. Pero no fue así. Cierto día las flores ya no estaban y en su lugar se desarrollaban pequeñas chauchas. Esperé que crecieran y como soy muy curiosa, tomé una y la abrí. ¿Cuál fue mi sorpresa al encontrar allí nuevas semillas? Entonces entendí que la magia de la que hablaba la profe es la magia del ciclo de la vida. Y es tan perfecta que todo ser vivo merece nuestro respeto. Y como mi curiosidad no me deja descansar, con las nuevas semillas hice otro germinador. ¿Qué les parece que ocurrirá? ¿Qué les parece que ocurrirá?